Está hecho con acrílicos sobre una superficie horizontal, en este caso en la vereda de mi casa, taller. Y bueno, quise llevar uno de los personajes fantásticos a la tercera dimensión para que actúe, interactúe con la gente, o mejor dicho, que la gente se venga a sacar fotos, que se divierta y que participe con el arte. Bien, entonces una de tus creaciones, pasarlo a este tipo de arte que ya habías hecho hace tiempo o algo así. Sí, ya hicimos otros trabajitos y bueno, era hora de cambiarlo y seguir haciendo cosas. Así que bueno, divirtiéndonos con lo que hacemos, que de eso se trata la creatividad. Usar la inteligencia divirtiéndose. Para explicar un poco más a la gente, es una imagen donde una cierta perspectiva se ve como que podés interactuar con el dibujo, ¿no? Sí, en este caso en el piso se aplica una de las variantes de la perspectiva, que es la enamorfosis, que he visto desde un punto de vista, parece algo totalmente deformado o algo ilegible visualmente, y desde otro punto de vista se ve normal, por así decirlo, si se quiere decir. Creo que por ahí el que maneja las redes sociales puede llegar a ver por ahí algún tipo de obra así. Sí, 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 es una tendencia que se está difundiendo cada vez más en el mundo y en la Argentina, y bueno, la idea es traerlo acá a San Carlos y la verdad que es divertido, creo que la gente también se engancha con esto acá, en muchos lugares la gente se saca fotos, y bueno, nosotros también lo subimos a las redes sociales, los que les interesa me pueden seguir en Dona Arte Gráfico o en la página web también, cada vez le estamos dando más difusión y bueno, en esa etapa estamos. Luis, ¿y en qué momento se te ocurre hacer este tipo de cosas? Mirá, siempre hay un momento en que se te ocurren cosas, uno está en esto y hay un montón de proyectos y cosas por hacer, más trabajás, más cosas se te ocurren, de pronto hay veces que no te alcanza el tiempo para hacer lo que uno quisiera, pero bueno, en cuanto al trabajo, esto acá puntual eran poquitas horas al día en que yo tenía sombra, entonces podía hacerlo. En otros lugares, si es en interior, se puede trabajar mucho más tiempo, pero sí, eso es, te vuelvo a repetir, la creatividad está siempre, en mi caso no surge espontáneamente de momento, sino es constante, porque ya te digo, cuanto más trabajás, más cosas surgen y quizás mejores o no, pero sí. Bueno, anteriormente has hecho dibujos de este tipo, pero esta vez es diferente porque vinculaste una obra personal tuya a este tipo de expresión. Sí, como te dije al principio, la idea es difundir los personajes y le dimos un toque un poquitito más común para que... Veraniego. Veraniego también, claro, le metimos el piletín, ahí viste los pececitos, que no sea tan graciosa, la gracia se lo da la gente, que hay veces que también la gente es la que jerarquiza la obra también. Me refiero que al participar, por así decirlo, le da más vida. Le da la parte real humana. Sí, y bueno, lo del piletín es típico de este momento, quizás para el invierno vamos a tener que hacer otro motivo, pero ya nos estuvimos riendo con algunos participantes de que se iban a tirar al piletín con zapatos y pantalón largo. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Y la gente que quiera sacarse fotos, que pase aquí por la vereda y se saque fotos, ¿no? Sí, con gusto. El mejor horario es este, entre las 5 y media y 8 de la tarde o noche, que serían 17, 30 y 20, es el mejor horario en que las veredas están completamente en sombra, ¿sí? Con gusto lo hacemos, si estamos nosotros lo asesoramos, porque por ahí hay que buscarle la exposición. Y bueno, divertirse un poquitito. Isla Malvinas 841. ¿Y qué es lo suban a las redes? Buenísimo, sí. Si lo suben a las redes, nos ayudan a difundirlo. Y bueno, sí, a divertirse. Contame un poquito sobre, históricamente, cómo se utilizó esto, ¿no? Sí, hace muchísimos años los pintores usaban una técnica que se llamaba trampa al ojo o trampolay, que era engañar al ojo. Pintaban cosas que no eran reales, pero sí, desde una cierta distancia, lo parecían y se asemejaban mucho. Hoy en día, con los celulares y la industrialización y la comercialización del arte, se han creado otras cosas, como en este caso la anamorfosis. Y bueno, digamos, de ahí viene. La técnica en sí no es tan nueva. Sí las aplicaciones, por así decirlo, en las cuales, bueno, en mi caso yo lo apliqué en la vereda, pero lo podés llegar a aplicar en infinidad de lugares o con un montón de proyectos, como por ejemplo, no sé, difundir productos o situaciones o qué sé yo, o por así decirlo, pintás la copa del mundo y te sacás la foto como si fuera real. La imaginación es inalcanzable, o sea, es algo infinita, por así decirlo. Y bueno, uno por ahí tiene la suerte y la, qué sé yo, la bendición de poder hacer lo que le gusta y bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, y sí, hay un comercio que está interesado. ¿Esto se puede hablar? Comercio, qué sé yo. Una de las primeras pinturas que hice en 3D fue una silla. De pronto vos fabricás silla y podés llegar a hacer una silla, un sillón, no sé, lo que se te ocurra. Televisores y vos participás adentro del televisor. Sí, claro que sí, o sea, el tema es animarse. Y bueno, eso, pero sí, es increíble. Y te vuelvo a repetir, esto está plasmado en el piso. Se puede hacer sobre una pared, sobre un cielo raso, sobre una bóveda, sobre lo que se te ocurra, sobre una terraza y bueno, buscarle, digamos, el punto de vista del observador, ¿no? Bueno Luis, y contame un poquito más de este personaje que por ahí mucha gente no lo conoce. Bueno, este personaje es uno de los que integran la serie de los personajes fantásticos porque tiene un poquitito de surrealismo y fue creado, digamos, a través de la deconstrucción del rostro. Fijate que las relaciones espaciales entre la ceja, la base de la nariz y del mentón no son las comunes, están modificadas. Y los brazos, el antebrazo no es real, y tanto las manos, y hasta su uniforme que lleva. Y qué más, a ver, bueno, ese yelmo que tiene en la cabeza tan particular con algunas luces y demás, me han preguntado cómo, qué extraño que es. Bueno, los que no fueron a ver la muestra de los personajes fantásticos, por ahí les estoy explicando un poquitito en qué consiste. Hay uniformes de metal, en otros hubo otros elementos, como el vidrio, el hueso, pero bueno, en este caso lo plasmamos a Uquirne, que fue uno de los primeros, a Uquirne, que sería Enrique al revés, y a Uquirne el joven, con el cabello azul, digamos, bien juvenil y erguido ahí, pidiendo que la gente lo ayude a salir del piletín. Luis, ¿cuánto tiempo te lleva hacer, por ejemplo, este dibujo, cuánto tiempo te llevó? Más o menos unos dos o tres días aproximadamente, además de gestar la idea y los bocetos. Por lo general, ¿es poco o mucho ese tiempo? El tiempo a veces se da, depende del grado de definición que uno le ponga al trabajo, o podés hacerlo en menos tiempo o en más tiempo, depende del acabado, que le llamamos nosotros, y en este caso, una pintura en 3D, en este lugar, por ahí no te exige tanta definición, no es algo que vos lo vas a ver de cerca. Fíjate vos que le sacás una toma más o menos de unos dos o tres metros de distancia, entonces por ahí el detalle no se aprecia tanto. ¡Gracias!